Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este maravilloso patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Se sorprenderán de verme a mí aquí sola. Soy Maite Ciriza, la responsable de Cultura de Fundación Ibercaja y que no esté aquí Estrella de Diego, que es nuestra conferenciante. Pero en estos tiempos de pandemia las cosas son como son y ella tenía que tomar el AVE a las 4 y media para estar aquí con todos nosotros a las 7 y va a llegar el tiempo de sobra. Pero le han avisado que antes de ayer fue un contacto cercano con una persona que ha dado positivo en COVID. Claro, inmediatamente ella ha llamado a su centro de salud, le ha dicho que no puede montarse en un tren, usted no puede dar una conferencia porque como todos saben, por desgracia, la incidencia está subiendo y tenemos que protegernos todos a nosotros mismos para proteger a los demás. Hubiese sido una irresponsabilidad que estuviese con nosotros y hubiese viajado y hubiese tenido contacto con tantas personas. Bueno, pues ella está en su casa confinada y claro, esto ha sido a las 4 de la tarde, 4 y media, y ¿qué hacemos? No podemos avisar a las personas que hay inscritas. La conferencia es súper interesante. Bueno, pues hasta las cosas más negativas siempre hay algo positivo. La pandemia ha sido algo negativo, pero también hemos sacado algo positivo y es que todos nos hemos acostumbrado a las pantallas y a ver muchas cosas a través de la pantalla. Entonces rápidamente con nuestros técnicos, que son unos fenómenos, pues lo hemos arreglado para que ella pueda estar conectada a través de Zoom, que podamos seguir su conferencia a través de la pantalla, que hombre, pues no es lo mismo que la riqueza del contacto directo, pero bueno, al menos ya que han venido hasta aquí, en esta tarde de perros que tenemos y que se lo agradecemos un montón, pues que al menos puedan escuchar a la profesora Estrella de Diego y ella dará su conferencia. Al acabar incluso podrán preguntarle, porque aunque ella no les escuchará, porque no tienen un micro como yo, yo podré replicar sus preguntas y ella nos contestará. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, les pido disculpas, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, una vez dicho esto, pues como saben, este es un ciclo que organiza Fundación Ibercaja paralelo a la exposición Picasso Diario Íntimo, que seguro que todos los que están aquí la han visitado, tanto en el Museo Goya como en el Patio de la Infanta. Hay más de 130 obras de este monstruo del arte que fue Pablo Picasso y es una ocasión única en Zaragoza. Hay obras de los mejores museos españoles y la verdad que es una delicia y una oportunidad única. ¿De qué va a hablar hoy Estrella de Diego? Pues va a hablar de esa relación que tuvo Picasso tan intensa con las mujeres. Esas mujeres que continuamente pintó, que continuamente se enamoraba de ellas, eran sus amantes, pero además eran mucho más que modelos, se convirtieron en sus musas, en su fuente de inspiración. Bueno, pues de todo esto es de lo que va a hablar Estrella de Diego, el pintor y las modelos. ¿Y quién es Estrella de Diego? Bueno, pues Estrella de Diego seguro que también todos la conocen. Es una de las historiadoras del arte de mayor prestigio, de referencia, tanto del panorama nacional como internacional. Ella es catedrática de arte contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Además es académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es patrona del Museo del Prado, es patrona del Instituto Cervantes, ha sido becaria Fulbright en la Universidad de Nueva York, es ensayista, columnista, escritora de numerosísimas publicaciones, ha comisariado numerosísimas exposiciones. Y la verdad que es una persona que siente pasión por lo que hace, su profesión es su pasión y que además hace un montón de cosas, yo diría que además todas bien. Es una excelente conferenciante y seguro que, bueno, aunque tenga que ser a través de la pantalla, pues vamos a disfrutar. Yo ya me callo, vamos a escuchar a Estrella de Diego y lo que hemos dicho al acabar lo haremos de esta manera, si alguna de las personas que están aquí quiere intervenir. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias Estrella, te deseamos que no sea nada, que se quede todo en un susto, que no tengas ningún síntoma, ya está fenomenal, solamente que está confinada y que se pase lo antes posible. Gracias a todos por venir. Bueno, pues no soy yo, Maite, la que te da las gracias y da las gracias también a la Fundación y sobre todo también a todos los que esta tarde nos están acompañando y a los que yo no he podido acompañar, pero realmente como lo estaba contando Maite y naturalmente, bueno, las gracias también a la comisaria de la Expo por la iniciativa de esta exposición, que además tenía ganas de ver, entre otras cosas. Pero bueno, y les doy las, digo, les pido disculpas, pero literalmente cuando estaba camino de Atocha, o sea, creo que por rato, por minutos, no me he subido al tren, pues me han comunicado algo, alguien asintomático, pues que lo que hay que hacer en estos casos, efectivamente, como muy bien decía Maite, es intentar cuidarnos todos lo más posible y aunque seguro que no es nada y mañana cuando me den la prueba el resultado va a ser nada y pueda volver a mi vida normal, pero realmente no, era muy responsable subirse a un tren, ponerle en riesgo a toda la gente del tren, a todos ustedes, sobre todo porque, bueno, quiero decir que son los momentos pandémicos que son los que son. Y bueno, pues, así que primero, por favor, miles de disculpas. Yo además no me gusta nada dar mis conferencias online, aunque estoy acostumbrada a dar clases y todo online, pero la verdad hubiera preferido, pues, como en el teatro, tener el calor del público, aunque hace frío en Zaragoza y hace frío en Madrid, tengo entendido. Pero bueno, en todo caso, intentaremos sacar de lo, como decía Maite también, de lo malo o bueno y pensar, pues, que una vez más el señor Zoom ha venido a nuestra ayuda y, bueno, yo creí que ya no iba a volver al Zoom, ahora que tengo las clases presenciales, pero parece que el Zoom, pues, ha venido para quedarse. Efectivamente, yo voy a hablar, voy a hablar de Picasso, voy a compartir pantalla. Les digo, ¿qué hago? ¿qué hago todos los días? Pero seguro que esta vez no sale. Vamos a ver si sale o no sale. que lo hemos probado antes y ha salido y ahora no sé por qué. Bueno, está bien, ¿verdad? Creo que primera prueba superada. Se ve, Maite, hazme una señal con la cabeza. Gracias, porque esto además es todo misterioso, esto de los ordenadores. Pero bueno, aquí estamos. Aquí está sobre todo el más importante estatal, que es Picasso. Bueno, la verdad es que Picasso en este momento en que estamos hablando tanto de cuestiones como las restituciones, como los abusos, que desafortunadamente son bien reales, Me Too, Black Lives Matter, etcétera, etcétera, pues claro, digamos que Picasso nos plantea algunas dudas, Picasso con sus modelos, que más que musas en muchos casos eran creadoras también, pues claro, nos catapulta sin dudas algunos de los problemas que yo creo que no son los problemas como Picasso como artista, sino más allá. Yo siempre digo que estoy en un lugar privilegiado, porque estoy realmente en la primera línea de fuego, porque estoy con los estudiantes y veo que es lo que la gente más joven en un momento determinado está pensando, respecto a las cuestiones y entonces muchas veces lo creamos o no, pues hay una especie de enmienda a la totalidad sobre Picasso que a mí me ha hecho reflexionar también sobre qué se tiene que pensar sobre Picasso. Pero bueno, les digo que traigo más respuestas que preguntas, más preguntas que respuestas, desafortunadamente, la verdad es que las preguntas llevaban muchos años ahí, no cabe la menor duda. Y para mí incluso eran preguntas claras, pero solamente hace muy poco pues lo obvio ha saltado a la vista. Es verdad que Picasso tenía muchísimas mujeres, mujeres con las cuales estaba casado, muchísimas amantes, muchísimas parejas, como muy bien estaba diciendo Maite, a veces sucesivas y en otras situaciones simultáneas. Y es verdad que algunas realmente sufrieron muchísimo. Creo que la única realmente que dejó a Picasso plantado fue François Gillot. Entonces, bueno, a mí no me gusta que de la vida de las mujeres se hable de la biografía, pero en este caso, pues en el caso de Picasso, también tendremos que hablar un poco de su biografía. Como digo, Olga, que vemos aquí, Dora Mar, a la cual retrató en muchas ocasiones y que además era una artista absolutamente interesante y naturalmente Jacqueline a la que pintó Ad Nauseam, diría yo casi, miles de retratos, cientos de retratos, dibujos de Jacqueline. La verdad es que yo, pensando en el tema, de repente me di cuenta que había hablado de él en una de las columnas que escribo en el periódico, que escribía entonces en el periódico, en el diario El País, precisamente a partir de una exposición que hubo de Carla André en la Tate Modern, en el que unas personas fuera, un grupo de mujeres fuera, le pedían cuentas por la muerte de su mujer, de Ana Mendieta, que se murió saltando de una ventana o cayendo de una ventana en unas circunstancias muy oscuras y de cuyo asesinato André fue acusado primero y absuelto después. Entonces, protestaban, precisamente, por esta violencia que muchos de los artistas, en este caso, obviamente extrema, había esta violencia de género que muchos de los artistas habían tenido sobre sus mujeres. El escultor pasó un poco después por el Reina Sofía y pocos recordaron el delito, obviamente, salvo estas mujeres en la Tate Modern y mi pequeña protesta fue no visitar la muestra. Dije, bueno, no visitemos la muestra de Carla André. Precisamente, partiendo de esta noticia, como digo, a mediados de julio de ese año 2016, hace cinco años, por lo tanto, yo misma escribí un artículo que se llamaba Violencia Doméstica y hablaba precisamente de Picasso, que ejerció una violencia bastante violenta y bastante doméstica con algunas de sus mujeres. Recordaba, por ejemplo, a Dora Mar, una fotógrafa y pintora, cuando presentía el final irremediable de la relación porque Picasso, el devorador, había encontrado una nueva víctima para su larga colección. A partir de cualquier velada, pues parece que las humillaciones a Dora Mar se harían más contundentes, si cabe, muy al estilo de lo que los biógrafos cuentan, era un poco el malagueño y su relación con las mujeres y la fotógrafa, literalmente loca de celos, como cuentan los últimos estudios que han surgido de ella, pues se encerraba en su casa sobre la cual escribía frases en una letra pequeña y obsesiva a una especie de diario trágico. La verdad es que Dora Mar era un poco como la Nadia de Breton, esta mujer que de alguna manera, como dice Nadia, ya saben ustedes, Nadia, la novela de Breton, cuando un espíritu libre, un espíritu que pone en grandes problemas a Breton, muy ligado a Picasso, como vamos a ver dentro de un momento, y cuando se entera de la noticia que está en una casa, está recluida en una casa de salud, pues dice Breton que para ella era igual estar dentro que fuera. Hombre, me parece que esto es una sección que hoy en día pondríamos bastante en tela de juicio y eso es lo que también me interesa esta tarde, qué ponemos ahora en tela de juicio y hasta dónde tenemos que ponerlo en tela de juicio. En todo caso, Dora Mar, auxiliada por los amigos, los amigos surrealistas, acabó con esa relación absorbente con Picasso y empezaba terapia con el doctor Lacan. Hombre, no está mal porque ahí aprendió muchas cosas y sobre todo al cabo del tiempo recuperaba la cordura y entre comillo cordura, pero sobre todo lo que recuperaba era una vida propia, una vida en la que ella trabajaba en lo que a ella le interesaba, su arte fundamentalmente y sobre todo se reivindicaba como la gran fotógrafa que fue, todo el mundo la recuerda y si vamos al Reina Sofía la encontraremos cerca del cuadro de Guernica de Picasso del cual ella fue tomando las distintas fases, como el cuadro casi se iba levantando como si fuera casi un cómic, las distintas fases que son más que meros documentos de un orden superior que es la obra de Picasso como todo el mundo sabe, de hecho las biografías cuentan que fue Dora Mar la que radicalizó digamos al Picasso político, quizás Picasso antes no era tan político, Dora Mar era una mujer muy inteligente y realmente esa historia de la mujer hipnotizada por el genio pues tiene una parte de verdad bastante bueno que se podría poner bastante en tela del juicio, la verdad es que no me parece que sea solo otra triste ¿me estáis oyendo con eco? ahora ya mejor bueno solo otra triste historia como digo de violencia doméstica aquí hay una hay una imagen como digo de Breton y su mujer Jacqueline Lamba con Picasso en frente del Guernica pero bueno en todo caso la pregunta sigue abierta como antes decía y quizás hoy más que nunca es lícito juzgar a los artistas por lo que podría yo llamar exagerando un poco historial delictivo en el caso de Carla André como digo fue acusado de asesinato y aunque por otro lado se debe perdonar siempre al minotauro y hablo de Picasso por el solo hecho de llamarle artista o genio en algunos casos bueno así acababa yo el artículo hace cinco años y así voy a acabar mi intervención esta tarde porque la verdad es la gran pregunta que yo continuamente me hago también a partir de las que me hacen mis estudiantes en clase como digo así acababa el artículo y así empieza el conflicto que se organiza en torno a los retratos de mujeres de Picasso de las mujeres de Picasso y algunas obras claramente conflictivas como algunas piezas de la suite volar que hizo precisamente por el encargo del marchante Ambroise Volar en la década de 1930 con la obra de arte desconocida y que habla de una de las obsesiones de Picasso que es precisamente la pintora y la modelo pero que en este caso la obra tiene un título muy explícito y es la violación algo que desde el punto de vista contemporáneo pues desde luego tendríamos que ponerle muchos peros al menos o al menos plantearle que tendríamos o plantearnos que tendríamos que ponerle muchos peros aquí tenemos precisamente a la persona la jovencísima Marie-Thérèse Walter relación que compartió con Dora Mar y con Olga siendo Dora su amante y Olga su mujer que fue el influjo bajo el cual el artista crearía esa tarea de primero la obra maestra desconocida y la suite volar es el hilo conductor de ambas esta jovencísima como lo digo Marie-Thérèse Walter que era la que finalmente desterraba a Dora Mar las dos las dos series de estampas son interesantísimas creadas más o menos en esos años 30-31 y la suite volar completada en 1937 con tres retratos del marchante son muy interesantes precisamente porque en ellas se habla de uno de los temas centrales de Picasso la relación que el artista tiene con la modelo tema recurrente además en la tradición occidental no solamente en el caso de Picasso sino de muchos artistas aunque sería probablemente más preciso hablar de la imposibilidad última para dicha representación porque precisamente la obra maestra desconocida está hablando de un librito que si no ha leído yo le recomiendo vivamente que es el del mismo nombre la obra maestra desconocida una novela precisamente de Balzac que Picasso parece que conoció por terceros más concretamente por Volard que fue el que de alguna forma le recomendó esta novela de 1831 que tuvo inmediatamente un impacto absoluto en Picasso precisamente porque es un tema que como digo le persigue la vida entera la idea de lo complejo del escultor o del pintor de representar la modelo hasta las extremas consecuencias la obra de Balzac para quien no la recuerde es la historia del muy extravagante maestro Frenhofer que era un pintor parisino del siglo XVII que se entremezcla con la vida aficionada de pintores históricos como Poussin o Portbus la trama es muy sencilla Poussin un pintor a un joven y el maduro van a visitar al maestro que se ha apartado del mundo para pintar la obra maestra jamás imaginada la representación más bella de la modelo que va a dejar atónito a todo el que la mire claro que el secreto aviva la curiosidad de los dos visitantes y uno de ellos y por eso yo siempre recuerdo a Picasso incluso llega a ofrecer a Gillette que es su amante al viejo Frenhofer a cambio de poder contemplar la obra maestra es curioso como digo que esta parte del retrato estuvo mucho tiempo todos estos retratos del pintor el estudio aquí aparece esa obra maestra en la que pueden ver ustedes que no hay nada no hay ni restro de pintora ni nada o sea es una especie de amasijo de líneas y me recuerda siempre mucho a este cuadro mítico de Picasso que a pesar de mis retigencias hacia Picasso yo la verdad es que me apasiona me parece un cuadro apasionante pues siempre me acuerdo de las señoritas de Aviñón que pintado en 1907 pues estuvo vuelto de cara a la pared muchísimo tiempo y nadie pudo nadie pudo realmente verlo los amigos de Picasso les horrorizaba esto que tenían delante incluso Apollinaire llegó a decir que era peor que beber gasolina y comer estopa o sea que realmente no les interesaba nada sin embargo es esa idea de esta obra maestra que no en realidad no está pintando nada el no poder representar y que tiene mucho que ver como digo con los modelos es lo maravilloso de Frenhofer en la obra maestra desconocida de Balzac recordaba Kaufweiler uno de los grandes marchantes en boca de Picasso a finales de 1959 al final nadie puede ver más que a sí mismo gracias a la búsqueda continua de la realidad termina en la más negra sombra por eso cuando se pinta un retrato hay que detenerse en algún lugar algo semejante a una caricatura si no terminará por no quedar nada recuerda Kaufweiler en boca de Picasso efectivamente Picasso está reflexionando igual que su amigo Matisse en esa imposibilidad de pintar a la modelo a las modelos porque finalmente en esta triangulación pintor modelo en representación de la modelo hay un juego de espejos que habla de esa representación porque la modelo es siempre el alter ego del pintor en la tradición clásica y simboliza como digo esa imposibilidad de representar porque siempre una especie de juego de espejos por decirlo de alguna manera seguramente el pintor adquiere su estatus al mirar su estatus de pintor al mirarse en la modelo mirar la modelo el reflejo de la modelo le confiere la esencia de pintor desde luego esta es una de las grandes discusiones cuando nos estamos encontrando con alguien como Dora Mar que antes he dicho que era una fotógrafa de una enorme calidad y me parece que mucho más que amante y musa de Picasso a lo mejor fue musa en el sentido clásico del término el pintor ejecuta lo que la musa cuenta y a lo mejor la musa le estaba contando al oído a Picasso mucho más de lo que sospechamos le estaba contando y me parece que bueno que viendo las fotografías de Dora Mar también nos damos cuenta que ella sabía probablemente que no era tan buena pintora que era mucho mejor fotógrafa ningún problema pero entonces en el rango digamos que había entre fotografía y pintura ella se sentía menoscabada respecto a este gran maestro haciendo este gran mural en todo caso la imagen de los modelos de Picasso yo tengo la sensación que siempre están compartiendo pues especie de algunos rasgos sutiles quizás por esa misma imposibilidad de representar las mujeres se parecen y los modelos se parecen cada vez más a sus cuadros aquí tenemos este cuadro clásico y maravilloso por cierto de Gertrude Stein que se queja al maestro por su falta de parecido en el retrato dice me has hecho un retrato y no me parezco nada y entonces Picasso siempre se cuenta porque Picasso siempre es un poco apócrifo que le dice implacable ya te parecerás es verdad al final Gertrude Stein acaba por parecerse mucho a este retrato que ha hecho Picasso dice John Richardson en 1980 hablando de estas cuestiones y más en concreto de algunos de los retratos de Jacqueline pero que poco parecidos que poco apropiados daban la impresión de ser los primeros retratos de Jacqueline era complicado relacionar a esa chica tan tímida con ese aire tan dramático tan intenso y el cuello largo no era característica su característica más sobresaliente no obstante otra vez el interior de Picasso se hacía realidad a los pocos meses la amante terminó por parecerse a sus retratos en personalidad y hasta en apariencia un Dorian Gray al revés comentaba como digo John Richardson hablando de estas cuestiones de los retratados las retratadas y Picasso vuelvo a las señoritas de Aviñón en este momento como todo el mundo recuerda revisitadas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York o sea que realmente la idea de este cuadro que también está hablando de elementos africanos o sea que por una parte la personalidad de Picasso por otra parte los elementos africanos en la nueva puesta en escena del MoMA ahí la han colocado la han colocado al lado de Faith Ringo una afroamericana que como digo está colgada al lado de las señoritas de Aviñón y seguramente confronta y disloca esta pintura y seguramente también la posición del pintor en el anterior discurso del museo respecto a las mujeres y el resto de excursiones que podemos ir encontrando en la historia como digo el MoMA ha colocado esta obra de Ringo una obra por otra parte muy muy fuerte también una obra muy interesante junto al cuadro de Picasso en esa apuesta digamos por las transgresiones las relecturas etcétera la pintura de Picasso se dice siempre habla de máscaras africanas por lo que valga el término africano porque es igual que decir catedrales europeas es no decir mucho pero en todo caso habla de esas máscaras africanas dice la vanguardia y de burdeles yo pienso que más bien un teatro de Bodeville pero bueno da lo mismo en todo caso curioso también en que esta obra de Ringo es una especie de trasera la producción de la artista afroamericana porque normalmente ella trabaja mucho en libros en cosas para niños en este caso un quilt un bordado un tejido en el que habla de una niña que vive en una terraza en Manhattan esas terrazas que tiene en las casas con esos puentes maravillosos y ella sueña siempre que es dueña de todas las luces del puente maravilloso de Tribeca el George Washington de Nueva York entonces esa idea digamos de cambio total de paradigma en este caso con este cuadro donde me parece que es bastante autoexplicativo hay una serie de personas blancas y afroamericanas y realmente la violencia está bien repartida de repente hay alguien afroamericano que tiene un puñal y luego hay alguien blanco que tiene de repente una pistola la madre con la niña sale huyendo por otra parte los únicos que realmente no tienen sangre ni han sido heridos los que están a punto de morir son un niño y una niña afrodescendiente y blanco que están ahí abajo abrazados no hace falta que yo les diga porque ya lo han adivinado todos primero que se ha blanqueado Picasso con ella y luego que evidentemente esta obra poco tiene que ver con la señorita de Aviñón y es una obra que está mucho más próxima evidentemente al Guernica de Picasso que a las demás de Aviñón que era lo que además en esas fechas en que está hecha la pintura estaba viendo Ringo en el Museo de Nueva York de Arte Moderno de Nueva York bueno con ella como digo ha blanqueado un poco han blanqueado en el sentido que se utiliza en este momento un poco a Picasso le han quitado de ese problema del uso de lo africano que en este momento de la afrodescendencia que en este momento no estaría muy bien visto pero que yo lo siento y esta es la pregunta que lo sobrevuela todo yo sigo pensando que la señorita de Aviñón son una obra absolutamente increíble vuelvo a ese verano de 1907 esta pintura gigante cuadrada en la cual desde luego Picasso tiene muy claro que esas modelos que está pintando son parte de una obra maestra son parte casi como de lo más apasionado de ese gran relato occidental donde además se tira una piedra y se intenta reconstruir muchas cosas de las que están pasando se tira una piedra a esa parte central que ahora veremos y se rompe el consenso espacial que no me parece poco de hecho siempre se dice que el arte moderno del siglo XX empieza justamente en esta pintura por su protocubismo como digo 1907 Museo del Trocadero aquí tenemos imágenes del museo etnográfico que seguramente se empapan de una humedad densa los museos entonces no eran como ahora no tenían nuestras reglas de conservación ni nuestras vitrinas etcétera etcétera y seguramente se desprendía de estas piezas etnográficas que aparecen en los 20 en los 30 cierta materia viva no la que conforma algunas de estas de estas de estos ídolos y de estos objetos etnográficos que se conservaban en el trocadero y que probablemente allí en París pues acababan por ser un poco orientalismo o objetos de exotismo de pacotilla como los troyanos en Cartago de Berlioz tenía también un poco de exotismo de pacotilla quedaba claro que los tesoros del etnógrafo pues no no acababan de pertenecer a la historia que contaban eran de otras tierras y de otras gentes y probablemente en París se estaba a salvo o casi cuando uno ve esta foto del joven Picasso rodeado por muchos de estos objetos que cultivaba la vanguardia que atesoraba la vanguardia y hay una anécdota que seguramente muchos de ustedes sabrán y es la anécdota de que los surrealistas grandes coleccionistas de objetos exóticos y utilizo esta palabra entrecomilladamente en un momento determinado tenían Apollinaire el mundo cerca de los surrealistas incluido Apollinaire tenía un secretario belga y cada vez que iba al Louvre decía señorita Marie voy hablando a la condesa a la vizcondesa de Nouay me voy al Louvre se le ofrece a usted algo bueno esta pequeña historia pues parece que tenía un viso de realidad y de repente cuando roban la Yoconda solo cuando roban la Yoconda el Louvre se pone a hacer una especie de recuento de piezas y se dan cuenta que faltan piezas de las primeras civilizaciones objetos etnográficos todo aquello en lo cual nadie había reparado que me parece interesante que en ese momento solo cuando el cuadro desaparece y también habla un poco de lo que contaba a propósito de Dora Mar es solo cuando el cuadro desaparece este cuadro emblemático desaparece se dan cuenta de todo lo que no estaba inmediatamente la policía llama a Paul Liner le pide explicaciones bueno la historia más comúnmente contada cuentan que todo el grupo surrealista se apresuró a tirar aquellos objetos al Sena sea verdad o no se no le dieron ventrovato y en todo caso ahí había una imagen de Picasso donde quizás en París no se estaba realmente tan a salvo y menos él con esta obra que los amigos miraban miraban esta ventana hecha a pedazos que aparece en un cuadro precisamente de Picasso y tratan de entender qué significa este gesto mira la ventana resquebrajada y les hace sentirse incómodos porque no reconocen a las modelos tampoco no reconocen porque hay algo sobre la superficie que les anda escudriñando que les mira que les convierte también en modelos por eso digo que es casi una obra de Bodeville nos está mirando a nosotros los espectadores quizás el pintor experimenta una sensación parecida que los personajes sobre el lienzo también le está mirando que se pinta casi en los ojos de quien lo miramos de quienes lo seguimos mirando y por eso los amigos no dicen nada no dicen nada porque bueno piensan que en fin que es un cuadro complejo pero Picasso sabe lo que está pintando Picasso hace muchísimos estudios preparatorios de esta obra y esto realmente nos da idea de lo importante que la obra era para él con todos estos dibujos preparatorios la cuidadosa elección del tamaño que yo antes decía es un cuadro cuadrado y enorme tan raro dentro de la historia de la pintura los gestos medidos de cada uno de estos elementos aquí hay otra otro dibujo preparatorio entre los muchos dibujos preparatorios he traído dos como digo cuidadosa elección del tamaño gestos medidos de cada uno de los elementos que constituyen el cuadro apuntan a una precisión que el pintor seguramente trata de negar porque él siempre dice que no busca que encuentra que seguramente como si buscar fuera o encontrar fuera más chic que buscar yo creo que Picasso es claramente un artista de estrategias y Picasso aspira a ser un genio de eso no cabe la menor duda sea como fuere aunque lo niegue Picasso andaba buscando y sus amigos se quedaban perplejos frente a esta pintura también porque no tenía claramente modelos como si las señoritas plantearan una necesidad imperiosa de esconderse para que el cuadro no lo siga mirando precisamente en un texto del propio Apollinaire que yo antes citaba en un texto de 1913 los pintores cubistas dice que habla de de un bodegón de un bodegón pero no claramente de las demás del Avignon dice el malagueño no sería como no sería como un frío breve venía de lejos de las riquezas de composición y de decoración brutal de los españoles del siglo XVII yo siempre que leo esta idea de Apollinaire perdón esta cita de Apollinaire los pintores cubistas pienso en las de Moselle de la cual no habla de forma clara porque en 1913 nadie quería hablar de esto pero ahí abajo hay un bodegón vayan fijando la retina que no es la parte más importante pero que sin embargo me parece que es absolutamente fascinante incluso estaba siempre como digo camuflado camuflado en este estudio de Picasso siempre de cara a la pared nos cuentan incluso antes de Salmón en 1920 llega a decir que da la vuelta a la pintura que la castiga cara a la pared porque no sabe cómo acabar yo creo que Picasso sabía muy bien cómo acabarla en todo caso ¿qué más hay en las demos del Davignon? bueno pues hay máscaras claramente volvemos un momento a ver el cuadro hay unas máscaras máscaras africanas que yo decía en fin es muy generalista pero en todo caso ahí están unas máscaras que se parecen bastante a la zona de África de la cual puede Picasso estar sacándolas bueno aparte las máscaras diría alguien más experto en arte africano las máscaras pueden ser danzadas no danzadas en fin es también un mundo al cual se entra mucho más allá del trocadero obviamente las máscaras además fascinaron a todo a todo el conjunto de los coetáneos de Picasso fundamentalmente también los coetáneos los coetáneos surrealistas aquí tenemos perdón aquí tenemos esta historia perdón esta foto maravillosa de Kiki de Montparnasse una de las grandes estrellas esta foto de Man Ray negativo y positivo cara blanca máscara negra máscara blanca cara negra que juega un poco algo que en ese momento era realmente importantísimo para toda la vanguardia o sea la idea de las máscaras como parte también de un juego digamos de un juego teórico y mucho más teórico de las confrontaciones con los otros que en ese momento desde Apollinaire hasta Breton hasta el propio Picasso estaban muy fascinados en lo exótico en el tiempo y lo exótico en el espacio civilizaciones extinguidas y naturalmente civilizaciones de otro lugar de hecho dentro de lo exótico en el tiempo tenemos a otra de las grandes protagonistas a la dama de Baza que basta con mirar el retrato de Gertrude Stein siempre se dice para ver que está ahí pero si volvemos a las máscaras pues la mujer del centro tiene los rasgos de la dama de Baza y las de la izquierda son los rasgos de las máscaras africanas bien entonces ese retrato de Gertrude Stein habla un poco de las distintas filiaciones de las cuales ella misma habla porque ella escribe un texto de Picasso en el 38 maravilloso pero déjenme que me detenga un minuto en lo que antes les decía en este frutero que me va a servir para hacer una especie de tour de force precisamente por las modelos de Picasso por algunas de las modelos de Picasso frutero que seguramente es el elemento más extraño de este cuadro fundamental donde no hay modelos pero al mismo tiempo hay modelos pero al mismo tiempo hay máscaras y no las hay etcétera etcétera bueno lo inmediato es que Picasso está mirando a Cezanne y lo está este modelo frutero inestable pues ahí tenemos al Cezanne inestable podríamos decir pero vamos a compararlo un momento a las demás con esto que siempre se dice que es digamos en lugar de lo originario aunque hay cambios importantes de paradigma en este caso concreto el hombre se ha convertido en una mujer aunque la verdad es que la persona que entra por la izquierda bien digo que es una mujer también hay un momento que es un hombre o sea que ahí está jugando digamos con distintas puestas en escena pero bueno quedémonos en esta obra del 6 el harén que siempre se dice que es parte digamos de el primer proyecto próximo a lo que iban a ser las de Moisés de Aviñón e inmediatamente nos viene a la cabeza no faltaba más Ingrés y su bodegón perdón y su cuadro uno de los cuadros bien conocidos de Andro de Ingrés donde ahí abajo ven ustedes que hay un bodegón el mismo sitio que casi pasa desapercibido pero que bueno que está ahí y que me parece que de alguna forma habla de bueno de esa especie de filiación que yo les he dicho que voy a como se dice a comentar en este caso este harén era propiedad de un coleccionista diplomático turco etcétera y que también era propietario de este origen del mundo que precisamente también de Andro que fue recuperado por Linda Nochlin y que como se puede ver está en el Museo d'Orsay de París estas dos son piezas que como digo era de un diplomático turco probablemente un heterómano bueno la segunda pieza el origen del mundo acabó no se sabe cómo en manos de Lacan y lo que hacía Lacan a esta modelo sin rostro que también es interesante ¿no? la modelo sin rostro pues le ponía una tela que la había diseñado uno de sus amigos y se abría y se cerraba imagino que más que por pudor para mantener de alguna manera viva la fascinación del secreto por así decirlo entonces sigo precisamente con los arenes ¿no? de los cuales Ingres es maestro de todas estas odaliscas que he visto desde este punto de vista nos hacen leer a las mujeres de Picasso de las de Mois de Laviñón también como especie de odaliscas ¿no? modelos odaliscas podríamos decir bueno más esta pieza maravillosa aquí estoy entrando a piezas de Jogón no hace falta que yo aquí les cuente con todas estas piezas de Jogón donde curiosamente todas las mujeres de los arenes son mujeres blancas o sea son mujeres que tienen toda la pinta de ser mujeres europeas y sobre todo la gran pregunta y esa es también de alguna forma esa gran pregunta que podemos hacer que tiene que ver con la representatividad de la modelo pues la gran pregunta es ¿cómo supieron los orientalistas lo que había dentro de un aren? si los hombres no podían entrar y desde luego un hombre europeo aún mucho menos esta es una foto conservada en las colecciones del Museo de Brooklyn de un aren como más o menos como de los años 20 y ya ven ustedes que desde luego poco tiene que ver con lo que nos está contando la pintura orientalista a la cual yo veo como parte digamos de ese juego de Picasso de todas estas mujeres de Ingres en este caso concreto es un anuncio de Saint Laurent que juega precisamente a la ambigüedad de estas pinturas orientalistas o de la Olimpia de Manet que se convierte en un chico se convierte en un joven medio andrógino jugando siempre a esta especie de indefinición y sigo con los arenes en este caso haciendo un juego de género en la pintora Sylvia Slade con una única donde cada uno de estos modelos ha sido copiado y cada uno de estos modelos tiene un nombre no son ya los nombres que deducimos cuando Picasso por ejemplo está haciendo un retrato de Doramar sino que cada uno de estos son sus amigos y tienen un nombre entonces bueno es un camino que de Sylvia Slade me lleva al aren de Ingres y del aren de Ingres me lleva a las señoritas de Picasso y de vuelta a este aren de Sylvia Slade donde todos los modelos masculinos tienen un nombre cosa que no ocurre tanto en la historia de los grandes pintores y ahora me voy a car me voy a car al año 56 donde Lee Miller otra de las grandes amigas de Picasso muchas veces fotografiada con él saca esta curiosa foto muy conocida foto de Picasso en el cual ambos se están mirando en un espejo y el artista se cubre el rostro con una foto recortada de su propio rostro eran estos juegos digamos que de alguna manera hay un espejo que les está reflejando con ese juego digamos del pintor y la modelo que en este caso el pintor es el modelo de la fotógrafa es un juego que juega en un momento determinado con con Sarbatés con Jaime Sarbatés en la vía Californi ese mismo año pero me parece que es completamente distinto porque aquí alguien les está sacando una foto aquí están siendo parte digamos de un entramado de miradas entre el pintor y la modelo o la modelo y el pintor o la fotógrafa mejor dicho de hecho ninguno de los dos dejaba nada al azar ni Picasso ni Lee Miller esa pareja digamos que sale aquí en esta fotografía de hecho Lee Miller todos recuerdan que es esta fotógrafa que se deja fotografiar en la bañera de Hitler supuestamente por su amante David Sherman una mujer más libre absolutamente corresponsal de guerra extraordinaria fotógrafa en 1945 nada de esta foto se ha dejado al azar ni siquiera las botas sucias ni el retrato al fondo ya ven ustedes que es un set absolutamente impresionante entonces bueno Sherman su amante está trabajando para Life está trabajando para Life que es la revista que tiene en este especial doble este especial de Picasso en esta imagen que también es muy interesante en la cual Picasso se apoya en un cristal y que a mí siempre me interesa porque me recuerda mucho al pintor y la modelo y al pintor y a todo lo que ocurre precisamente en el mister Picasso como digo precisamente allí Picasso es presentado como el español y ya verán ustedes porque me interesa esta idea del español en relación con las modelos y en relación con su relación con las modelos después de la apertura del Museo Picasso de París en octubre del 2014 perdón el entonces presidente de la república creo que no me estoy equivocando creo que es el 2014 en la reapertura Hollande el presidente Hollande le vuelve a llamar el español dice Pablo Picasso el español el republicano el comunista es el orgullo de Francia bueno en ese juego portentoso de malentendidos Picasso que continuamente se va reflejando en las modelos en sí mismo en realidad es también el español en este caso está medio travestido de torero como le pinta Man Ray y es esa pasión que se exporta de España siempre la idea de consumo que se exporta de España aunque casi en un juego de absurdos el francés se convierte en tal en España con esta camiseta de rayas que está siempre sobrevolando lo que para nosotros sería un francés en este caso enmascarado de francés yo he pensado en esta camiseta de rayas precisamente en Sin Aliento en la película Sin Aliento donde realmente vuelven otra vez a utilizar algo que desde nuestro punto de vista quizás nos parece como de marinero francés hablando de los estereotipos pero es esa españolidad que el largo reportaje de Life explica a pesar de hablar del Picasso cubista del Picasso del Guernica de las mujeres de Picasso dice tras él y dentro de él está España es el corazón de las tierras pobres tierras tristes tan tristes que tienen alma bueno sigamos con los estereotipos la verdad es que así comienza el artículo que reconstruye España paisajes poemas cuadros van poniendo cuadros de alguna manera casi como esta especie de misterio Picasso donde Picasso pinta pinta en una pantalla pinta en una pantalla que me recuerda a ese cristal y tiene también modelos en este caso modelos clásicos que son los que van poniendo y acaban naturalmente con este bueno pues los fusilamientos de Goya que veíamos el aguador de Londres versos de Lorcas Pronceda etcétera y un retrato de Boalá que era precisamente Boalá era su marchante la españolidad vuelve a ser también parte de esa especie de juego de Stein 1938 modelo de Picasso también sin lugar a dudas mujer con la que tiene una relación muy muy poderosa y escribe ese Picasso redactado originariamente en francés que es casi una especie de ajuste de cuentas con el cubismo y de alguna manera yo diría que hasta una especie de biografía sentimental del malagueño la gran escritora americana esta conoce como nadie al amigo y da muchas y habla de las puestas en escena del amigo por el cual por cierto ha apostado desde el primer encuentro en que se quedan fascinados uno con otra pero ¿quién era Picasso? ¿a quién veía Stein en Picasso? ¿a quién describía en este texto de 1938? la verdad es que la pregunta se contesta en el texto y aparte de los lugares comunes Picasso chamán en su rescate de lo otro etcétera yo creo que lo que a ella también le interesa es esa idea de Picasso como exótico porque evidentemente en ese momento ser español era el equivalente al ser exótico que es lo mismo que cuenta Paul Liner en los pintores cubistas el malagueño no sería como un frío breve venía de lejos de las riquezas de composición y decoración brutal de los españoles del siglo XVII hasta aquí la cita Stein como digo moldea y apostilla en su juego de formulaciones sobre los otros esa diferencia de Picasso por ser español Picasso vestido de toreo de torero que él también de alguna manera conforma y de alguna manera también yo diría que cultiva así que Picasso en el fondo es oriental también como la pintura es un modelo oriental porque dice Stein España y Rusia se parece mucho porque son los límites orientales de Europa aquí he traído yo la bella ciudad de la mezquita de Córdoba y San Basilio con esa especie de límites orientales que tienen en Rusia y España para Stein en su texto para Gertus Stein en su texto de Picasso claro evidentemente España y Rusia hermanadas como lugares al borde como lugares exóticos como lugares orientalistas ahí tenemos a Mané ahí tenemos a Picabia ahí tenemos evidentemente a Man Ray lo exótico como ella dice no exótico sino profundamente asimilado pese a todo está tomando la idea de ese exotismo que de alguna manera tiene que ver con Picasso pero claro ese Picasso español es también ese Picasso fogoso aquí le vemos en este retrato también mítico con alguien que habrán ustedes reconocido inmediatamente que es Brigitte Bardot Brigitte Bardot se ajusta a esa fantasía evidentemente de ese Picasso que además en un texto Brassai habla de algo que yo creo que desde nuestro punto de vista hablando de construcciones culturales a mí siempre me llama mucho la atención habla del encuentro con el pintor en los 90 y dice cómo le besa bien es cierto que me parece que los franceses tienen mucho más costumbre digamos de saludarse besando que aquí pero le da igual dice pero no es un beso rápido en la mejilla dice textualmente sino besos sensuales unos besos muy españoles o sea que la idea de Picasso como fogoso también probablemente es una puesta en escena que no solamente tiene que ver con el trato que tenía con sus modelos sino también con esa especie de españolidad que el pintor tenía que tener eso como un pintor esta es una foto con Brassai al cual yo citaba y bueno y esta es la imagen de la discordia al cual evidentemente se le podían perdonar todos los desmanes primero porque era tan español y daba besos muy pasionales como dice y luego también porque evidentemente Picasso era muy francés pero realmente lo estaba lo tenía todo podríamos decir en el fondo Picasso andaba siempre disfrazándose de artista era un poco como Gauguin o sea se estaba disfrazando como en esta foto de Gauguin cuando se está disfrazando de artista precisamente también en los trópicos cuando se va precisamente a Tahití que en el fondo era un sitio muy manido en busca de modelos también de modelos exóticos y bueno y ahí le tenemos pues travestido de artista para la ocasión el pintor al pintor del Guernica realmente se le perdona todo estas son algunas de las imágenes de ese momento al pintor del Guernica cuando el Guernica fue puesto estas son las imágenes cuando el Guernica fue colocado hace tantos años que a mí siempre me recuerdan casi a las imágenes de Dora Mar casi como imágenes secuenciales digamos pero déjenme que vuelva un momento a este pintor al que no le acabamos de perdonar todo 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 a pesar de que parte de eso puede ser un juego también vamos a volver a esa foto de Miller en la que nada yo decía se deja al azar porque ni Miller deja nada al azar ni Picasso deja nunca nada al azar vamos a volver a esa instantánea tan diferente de esta otra foto en el espejo que en el fondo aparece casi ella como la dueña y señora de su imagen es ella la que está tomando de alguna forma las decisiones nada de esto es baladí además porque Picasso como Miller es una estrategia de su propia imagen nunca nada acaba realmente de ser lo que Picasso no quiere que sea o sea Picasso controla su imagen también cuando se está mirando en las modelos podríamos decir ¿no? aquí hay toda aquí está esta imagen que es Picasso siempre con sus amantes cada vez más jóvenes y nunca se dejaba como digo nada al azar ni uno ni otro esta imagen que parece de contracté pero que finalmente pues nos está también contando cosas contando cosas de la historia exactamente igual que esta imagen de Life me paro un momento en esta imagen de Edward Twin donde Jacqueline el pintor y la modelo en realidad comparten un espacio simbólico la pintura la modelo además duplicada como veíamos antes en este cuadro de su gran amigo Matisse y debe ser por alguna razón Picasso tenía como antes decía un cuidado extremo al dejarse fotografiar aunque se fotografió muy frecuentemente la modelo como digo está situada detrás del maestro actuando casi como una musa como una musa que observa y yo diría que si es como una musa casi opina y que habla al oído que guarda ciertos puntos en común con este muy conocido cuadro de Courbet de 1855 el estudio del artista pero hay una diferencia realmente muy notable aquí la modelo está de pie como digo tras el pintor sentado en este caso ha acabado la obra Picasso mientras que Courbet está pintando todavía en esta obra de Courbet del estudio del artista el artista está pintando rodeado por sus amigos rodeado por una parte por los burgueses y por otra parte por el resto de la gente como digo aquí está de pie tras el pintor sentado y está contemplando el paisaje en este caso concreto que Courbet completa y hasta cierto punto tiene una ambivalente función de espejo y de retrato porque está representando a la mujer en la tradición de Occidente lo natural frente a lo cultural o sea la modelo desnuda en pocas palabras ¿qué hay entonces? ¿por qué entonces vestir a la modelo? en el caso de Picasso ¿por qué vestir a la naturaleza? ¿por qué colocarla en el territorio de lo cultural y dejarla sola además en el lienzo? modelo en el estudio sin pintor en toda esta especie de cuadros que pinta de Jacqueline ¿no? ¿dónde y hasta dónde sobre todo se refleja Picasso al pintar a su modelo vestida en el estudio? se podría decir claro que todas las representaciones de las modelos de Picasso hablan se está representando la representación en las modelos de Picasso reenvían continuamente a esta imposibilidad de representar y hasta se podría decir que Picasso está reflejando a la modelo como una parte esencial de bueno una parte esencial de la identidad del pintor con los viejos parentescos de la musa sigo ahí en la obra maestra desconocida todavía luego claro de repente el espejo se desdobla aquí tenemos por un lado una imagen de Dora Mar y por otra parte una imagen de Picasso de ambos dos fotografías en los que cada uno se refleja donde tiene que reflejarse podríamos decir ¿no? quizás nunca con esta subversión de espacios tampoco contaba Picasso probablemente esta idea de que aparece ahí reflejado en esa casa en ese estudio precisamente con una fotógrafa invisible podríamos decir pero bueno tal vez sí tal vez sí estaba pensando en esta subversión de espacios y por eso decide cubrirse el rostro hacer de sí mismo el estereotipo el modelo del modelo convertirse el modelo para que cada uno de nosotros busque en él lo que necesita realmente encontrar busque en pocas palabras la modelo las diferentes modelos con las que él va construyendo también su propia su propia su propia personalidad diría yo casi ¿no? buscando a esa modelo que como he estado diciendo todo el tiempo no va a conseguir pintar termino con esta imagen de la modelo de Picasso aquí está Picasso con la modelo una vez más copiando a esta modelo copiando los trazos de esta modelo y hace un remedio en estas obras no tan conocidas donde en un momento determinado Picasso pinta a una pintora y a unos pintores que son fundamentalmente estamos hablando de mitad de los 50 que son fundamentalmente unos pintores abstractos a Picasso no le gustaban nada los pintores abstractos como ustedes pueden imaginar realmente estaban hablando de algo a lo cual él ya no pertenecía en 1954 Picasso está completamente ya es un hombre completamente famoso completamente establecido pero desde luego ya no es esa novedad constante que tenía entonces es una crítica muy ácida como ya ven ustedes precisamente a esta pintora la modelo Languidece y ahí está esta pintora no muy atractiva con un pincel en la mano pero sin saber muy bien lo que tiene que copiar bueno me parece que es una crítica muy ácida yo diría que incluso un poquito reaccionaria a las mujeres artistas dibujadas en ambos casos como criaturas un poco faltas de gracia desde luego carentes de la sensualidad de esa modelo del siglo XIX fundamentalmente que parece incompatible con esas otras mujeres que están pintando y no saben muy bien qué es lo que realmente están pintando una pintora desaliñada que intenta pintar de natural y que no lo consigue porque quizás a ella no le llega la musa la modelo cambia de postura a lo largo de esta serie sin conseguir en ningún momento que llamar la atención de la pintora la proximidad de la modelo que también es musa crea realmente una especie de conflicto de intereses y la pintora como mujer es musa que hace la modelo que de alguna forma también es musa Picasso como digo es ya entonces mal que le pese en esa mitad de los 50 algo parecido a un artista del pasado sin que eso sea malo sino simplemente un artista ya muy establecido y en todo caso la imagen de Picasso sigue ahí abierta muchos años más tarde con esta pregunta que frente a esta serie no deja de martillearnos y que con ella voy a despedirme precisamente de todos ustedes en esta sesión es lícito es lícito juzgar a los artistas por lo que yo antes llamaba el historial delictivo en este caso concreto por esta especie de juego a partir del cual en estas copias de las modelos en este uso de las modelos y en este uso de las artistas y su relación con las modelos y por otro lado como antes también preguntaba no sé si se debe perdonar siempre a Minotauro por el solo hecho de llamarle artista ya les digo que estas son mis preguntas sobre Picasso en este momento en que Picasso me sigue fascinando pero entiendo que quizás es hora también de hacerse preguntas sobre él lo que pasa que evidentemente esto no quiere decir como dirían mis estudiantes empiezo con ellos y termino con ellos bajarle al almacén sino todo lo contrario negociar con él y ver que podemos aprender de todo eso que estaba ocurriendo en la historia y ya con esto les doy las gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de este momento de este momento juntos pues muchas gracias no sé si estoy en sí muchas gracias Estrella hemos disfrutado hemos aprendido eres una sabia y no sé si hay alguien de los que están aquí presentes que quiera trasladarle alguna pregunta yo sí que tengo una y bueno si alguno quiere intervenir pues estaremos encantados sí encantada sí que ha citado poco al Guernica dice Estrella porque creo que un poquito sí hay diatribas sobre por qué se llama eso Guernica estoy repitiendo propone que o plantea que fue una idea de su amante Doramar o sea que plantea que el nombre de Guernica se lo dio Doramar al pintor a Picasso tenía afinidades porque había habido una argentina tal vale si el llamarle Guernica es por sentido político por oportunidad dice que en el cuadro no se ve nada del bombardeo no hay bombas no hay aviones no está el roble el árbol de Guernica oigo al señor le estoy oyendo por ahora vale vale yo estaba aquí haciendo una traducción simultánea perdona si no lo oigo te digo le estoy oyendo vale vale me callo siga siga en el fondo o sea la base del cuadro hay un personaje que se llama actualmente militar muerto militar muerto y ese soldado llevaba la espada quebrada en el 37 los españoles no se mataban la espada se mataban a los barros ya que añoraban y eso es a mi mamá esto entendí y le quería preguntar la cosa si no es una alevolea al torero muerto de manera que fue anterior a la espada a la espada a la espada en el 37 era una agencia y ese soldado ahí aparentemente no tiene mucho sentido conectar con la espada quebrada bueno creo que el señor ha terminado ya si bueno yo la verdad si se me oye si se me oye si problema si bueno pues ahí voy bueno yo he hablado poco del Guernica porque en realidad quiero decir que el Guernica aquí me servía simplemente como porque punto de partida para Dora Mar que efectivamente fue muy importante no solamente en este cuadro sino en todo ese periodo para Picasso y sobre todo estaba hablando del Guernica no para entrar en la discusión del Guernica que lo que usted plantea es interesantísimo pero es pero Guernica es motivo de otra conferencia porque realmente yo creo que es una representación simbólica y que siempre se dice yo puedo estar más o menos de acuerdo pero le insisto aquí podríamos entrar en otra sin duda en otra en otra conferencia yo creo que es una representación simbólica y realmente bueno hay quien dice que no es efectivamente un episodio de la guerra que es la guerra en general etcétera etcétera pero yo simplemente lo he puesto porque en esa maniobra de blanqueo digamos de las de Moiselle de Avignon que ponen al afrodescendiente pues claro ella no está viendo las de Moiselle de Avignon ¿qué tiene que ver este cuadro con las de Moiselle de Avignon? o sea que yo he utilizado un poco Guernica como punto de partida para esta pintora que hoy en día está en el MoMA al lado de Picasso y por otra parte para hablar de Dora Mar pero realmente ¿cuál es la significación última de Guernica? bueno como usted veo que sabe igual que yo pues hay tantas lecturas que podríamos le digo tener una conversación que durará la tarde entera aunque sí estoy de acuerdo que desde luego la influencia de Dora Mar en esta y en el resto de las obras contemporáneas las obras más políticas de Picasso donde Picasso realmente está preocupado por la situación española etcétera etcétera la última biografía que se ha escrito sobre Dora Mar realmente muy documentada pues cuentan como ella no fue simplemente alguien que pasaba a hacer fotos sino que tuvo mucha influencia en la mirada de Picasso en ese momento el resto como le digo bueno tantas como se dice interpretaciones como se quieran de un cuadro muy complejo sobre el cual yo he pasado simplemente para decir que Dora Mar era mucho más que una documentalista de ese cuadro que realmente ella era una extraordinaria fotógrafa y desde luego una mujer absolutamente inteligente y luego para compararlo con Ringo pero bueno ahí nada eso es otra monográfica eso es otra conferencia monográfica que tenéis pendiente Maite porque ahí hay y más en este momento creo que es otro de los grandes temas de Picasso A ver perdón yo soy bastante ignorante quiero decir que pero hay una cosa que me hace que me ha llamado la atención cuando ha comentado que parte de la imagen de bueno de de machista o de hombre prepotente o de hacia las mujeres era parte es como si fuera parte de una imagen que él vendía también que sí que lo debía ser pero que él vendía y que no sé si es eso exactamente lo que ha querido decir que es parte también de su de la imagen que muchas veces da pues eso de ir vestido de una manera determinada o de esas fotos esa manera de venderse también si no sé si cara a las mujeres todo también era que debía ser verdad que era un señor pero que si eso también lo vendía él no sé si me explico bueno me parece una pregunta interesantísima porque está en el meollo de la cuestión entonces yo no creo que lo vendiera o sea yo creo que Picasso era un hombre que tenía unas relaciones muy distorsionadas con sus parejas que probablemente eran las relaciones aceptadas en ese momento no digo que eso que no quiero decir con eso que fueran buenas pero si aceptadas o sea una violación es una violación ahora y en el siglo I antes de Cristo o sea lo único que cambia es la aceptación de ese acto dependiendo de los momentos históricos porque cuando los matrimonios eran por conveniencia o en el siglo XV no puedo imaginar una relación sexual de un matrimonio que no fuera una violación o sea bueno a lo mejor había pero lo que quiero decir la relación ahora me parece lo que quiero decir es que la percepción de las cosas cambia entonces lo que quiero decir no es que Picasso quisiera tener esa imagen sino que esa imagen exótica que él por otra parte cultivaba obviamente porque él era como el español el fogoso etcétera era algo a través de lo cual estaba muy bien que lo hiciera o sea todo el mundo era muy complaciente con esta imagen de Picasso hasta hace poco caramba no hablemos de Picasso o sea un hombre que era un gran conquistador es a lo largo de la historia un personaje no sé Don Juan a lo largo de la historia ha sido un personaje envidiado o sea entonces yo creo que no es que él se construyera sino que le venía bien esa construcción que contaba de alguna manera o que argumentaba eso que Picasso era que por otra parte pues Breton empezaba hablando de Breton era igual que Picasso o sea lo que pasa que quizás menos abiertamente inaceptable desde nuestro punto de vista contemporáneo y eso es lo que a mí me crea el problema o sea no es que Picasso quisiera Picasso le decían que era español y por tanto fogoso con todo lo que significan los clichés y bueno le venía fenomenal digamos y bueno yo creo que esto es lo que a mí me perturba mucho contemporáneo en el mundo de ahora mismo me perturba mucho bueno me perturba mucho desde 2016 me perturba esa figura de Picasso y me perturba la posición que yo como historiadora tengo que tener frente a la figura de Picasso o sea no es que él se construyera como tal y no lo fuera o sea si eso es lo que yo he dado a entender lo he dado a entender mal a él le venía muy bien esa puesta en escena pues eso pues exactamente igual que está con los tantas veces como se dice se deja fotografiar de repente con calzoncillos ropa de estar en casa o sea esa idea del hombre al cual el hombre libre que luego evidentemente Picasso era un hombre muy rico era un hombre muy poderoso y no estoy juzgándole pero fin esa especie de paradoja que hice o sea que si si he dado a entender que Picasso se construía así no él era así porque y probablemente también se construía así pero porque era una forma muy rápida también de triunfar no sé si me he explicado más o menos esperamos muy interesante su pregunta porque es el medio de la cuestión más una última pregunta tenemos tiempo para una última pregunta no pues voy a cerrar yo Estrella aprovechando me voy a salir de Picasso fíjate aprovechando que tenemos aquí una gran experta como digo nacional e internacional en arte contemporáneo yo quería preguntarte en el arte contemporáneo no hay cánones no es como en el renacimiento como diferenciar para una persona vamos a decir de la calle por decirlo de alguna manera que no sea un experto o un crítico de arte un historiador del arte como diferenciar en el arte contemporáneo lo que de verdad es arte de lo que pues no vale nada o es un poco en fin patraña por decirlo de alguna manera que que opinas tú como experta hoy es la hoy es la tarde de las buenas preguntas Maite y esta además con mucha con mucha con mucha carga caramba bueno alguien dijo en un momento determinado Juan Antonio Ramírez que hoy desgraciadamente no está ya entre nosotros que el arte era aquello que se enseñaba en los lugares del arte bueno yo no soy tan y un artista dijo arte es lo que el artista dice que es arte bueno yo no soy tan laxa y yo creo que bueno que efectivamente en el arte contemporáneo pues hay cosas que son mejores y que son peores exactamente igual que hasta en el Museo del Prado donde todo es muy bueno o sea digo el Museo del Prado por citar el Museo de mi ciudad entonces yo creo que lo que pasa que normalmente como espectadores a lo mejor que no tenemos tanta costumbre yo siempre digo bueno cuando vais a ver las meninas de verdad las entendéis o creéis que las entendéis o sea porque ese es el gran dilema o sea yo llevo mi vida entera leyendo sobre las meninas y aún no las entiendo porque es un cuadro muy complejo digo las meninas que es un cuadro que todos conocemos etcétera entonces como puede yo plantearía la pregunta como puede uno perder el miedo al arte contemporáneo que esa es una pregunta también a la que tú estás preguntando o haciendo bueno yo creo que el arte contemporáneo como todo arte hay que ver hay que ver mucho e ir acostumbrándose y entender sobre todo que probablemente ya no exigen de nosotros contemplar sino que exigen de nosotros otra forma de acercarnos que puede ser a lo mejor la observación y que el que no nos guste una obra es lícito y que la obra no nos parezca buena es lícito pero igual que a lo mejor a mí no me gusta mucho si me gusta el greco pero estoy diciendo algún pintor clásico entonces yo el consejo que daría para esta duda que tú planteas es ver todo el arte contemporáneo que se pueda cuando digo contemporáneo creo Maite que se está refiriendo al arte ultracontemporáneo o sea el arte hecho ahora mismo porque Picasso entendamos o no nos guste o no a nadie se le ocurriría decir que Picasso vamos no hay que metirse con Picasso entonces yo creo que igual que pues eso el ojo tiene que acostumbrarse y tiene que acostumbrarse a que si no nos gusta no pasa nada pero eso no quiere decir que hagamos una enmienda a la totalidad o sea y sobre todo que espera de nosotros el arte contemporáneo seguramente otra mirada o sea no solo contemplar sino pues no sé observar implicarse otra mirada y entonces yo creo que como se soluciona el problema del arte contemporáneo pues viendo mucho y eso que a veces se dice es que el arte contemporáneo y lo estaban diciendo ya gente como Lucy Lippard de los años 70 está muy alienado de su público bueno pues lo que hay que hacer es ver y sacar conclusiones y ver mucho o sea yo no sé si alguien que no hubiera visto en su vida un cuadro clásico podría leerlo o sea si no hubiéramos visto tanto de Picasso por seguir con el ejemplo aquí y allá y reproducido pues a lo mejor tampoco lo entendíamos entonces yo creo que lo único que hay que hacer pues eso aprovechar que hay una exposición de arte contemporáneo pues ir a verla y que no nos gusta pues no pasa nada no pasa nada si es que hay cosas que no nos gustan y eso no quiere decir que sea una enmienda de la totalidad a mí no me gusta Joseph Beuys y no por eso digo uy gustarme en el sentido no me interesa me interesa siempre digo de broma que Warhol 1 Joseph Beuys 0 digo de broma pero sobre todo bueno pues mirar e intentar sacar las propias conclusiones de lo que nos interesa que ya no va a ser que nos guste sino que a lo mejor nos hace preguntas nos hace sentir incómodos bueno hay que cambiar probablemente el modo en que ese arte nos está está llegando a nosotros ¿no? y si hay cosas que a lo mejor no son muy interesantes pues como lo ha sabido siempre francamente no sé si te contestamos o menos perfectamente perfectamente bueno que muchísimas gracias a Estrella de Diego que le deseamos que pase pronto el confinamiento que no tenga ningún síntoma como está ahora que la vemos que está como una rosa y bueno y gracias a todos ustedes y les emplazamos el 13 de diciembre pondremos el broche a este ciclo sobre Picasso que yo creo que está a la altura de esta estupenda exposición con Juan Manuel Bonet que es también escritor también comisario crítico de arte ha sido director del Reina Sofía del IBAM del Instituto Valenciano de Arte Moderno del Instituto Cervantes y él va a hablar sobre Picasso y los poetas 13 de diciembre a las 7 de la tarde aquí nos vemos gracias a todos gracias Estrella Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible Fundación Ibercaja Juntos hacemos más